Con operativos de supervisión, Ayuntamiento Capitalino refuerza la actividad comercial en zonas de la ciudad con el fin de que sea ordenada y segura en plazas, mercados y pisos. Con equipo de cinco inspectores en turnos matutinos y vespertinos, recorren los alrededores de las dependencias públicas, escuelas, hospitales, parques, jardines y plazas. No obstante, estas revisiones amplían los fines de semana, en horarios nocturnos, en avenidas principales, centros nocturnos, bares, entre otros. Con ello, se revisan giros, horarios, medidas y la limpieza en las áreas de trabajo de comercios instalados en la vía pública. Con imágenes de Isidro Herrera, Fernanda Hernández, Noticieros Canal 7. Con imágenes de Isidro Herrera, Fernanda Hernández, Noticieros Canal 7. Con imágenes de Isidro Herrera, Fernanda Hernández, Noticieros Canal 7. Gracias.